En el PRI nos interesa que estés bien informado, por eso a partir de hoy y cada semana te estaremos informando qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que estamos haciendo en nuestro partido. El presidente Alejandro Moreno tomó protesta a los vicepresidentes de la región norteamericana y a la estructura en México de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, conocida como COPAL, la cual preside a quienes llamó a defender las instituciones y construir un mejor futuro para el continente. El líder de nuestro partido encabezó en la sede nacional un encuentro con representantes de más de 50 embajadas acreditadas en México, ante los que aseguró que cuando el PRI ha sido gobierno, siempre ha garantizado la paz, la armonía y la seguridad de los mexicanos. Asimismo, nuestro dirigente tomó protesta a Lázaro Jiménez Aquino y a Paulina López García, como presidenta y secretaria general, respectivamente, del Consejo Directivo del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, convocando al PRIismo a continuar trabajando en unidad y en equipo para impulsar el PRI del siglo XXI. Por otra parte, Alejandro Moreno participó en la instalación de la Mesa Digital, un espacio de toma de decisiones donde con ideas y propuestas innovadoras, así como con herramientas para tener un mayor acercamiento a la sociedad, se construye un PRI digital y moderno, en el que todas las voces serán escuchadas. Por su parte, la secretaria de Gestión Social, Lorena Piñón Rivera, impulsó una reunión con locatarios de mercados de la Ciudad de México afectados por incendios, a quienes se aseguró que el PRI respalda sus exigencias y necesidades en torno a los temas de protección civil, instalaciones y promoción de sus fuentes de trabajo. Con la presencia de la Secretaria de Asuntos Migratorios, Blanca Alcalá Ruiz, se instaló el Consejo Asesor de Migrantes, que tiene por objetivo diseñar e implementar estrategias para trabajar fuerte en apoyo y defensa de los derechos e intereses de nuestras conacionales. Y así llegamos hasta los estados, y es que no cabe duda que en Querétaro se vivió una gran fiesta durante la renovación de su dirigencia. Gracias por habernos acompañado, nos vemos el próximo lunes con más información. No olvides seguir las cuentas oficiales de nuestro partido en Twitter, nos puedes buscar como arroba, PRI, guión bajo nacional y en Facebook como PRI Oficial México. Hasta la siguiente.